Música Antes de irnos por supuesto Que sepáis todos Que seguro que ya los conocéis Que aquí dentro de la salvatera tenemos a Robert Baqueta Aquí marcando el ritmo con el bajo Un tío de aquí de la tierra Tito Terraceras A mi derecha A un seis cuerdas El hombre le manda un tiro Para el final metal Pero no pilla los momentos Termín Y yo que seguro que no me contéis Son Alberto Mí ¡Alberto! 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 ¡Vamos! ¡Alberto! 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 Alberto! ¡Alberto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!